Ocho equipos con un mismo objetivo, superar al rival. El esfuerzo, trabajo y dedicación de estos jóvenes talentos se vio reflejado en la etapa de cuartos de final. En el primer encuentro, Sonora recibió a Jalisco. Ambos equipos se caracterizaron por ser muy ofensivos, contando entre sus filas con los goleadores de este certamen. El primer tanto para los jaliscienses llegó con una gran jugada individual de Roberto Castillo para el 0-1. Al 41, Luis Muñoz amplió la ventaja en el marcador y el descuento llegó desde el punto penal al minuto 53. Con la pizarra 1-2, Jalisco logró su objetivo de avanzar a la siguiente etapa. De manera simultánea, Sinaloa y San Luis Potosí se midieron en la casa del fútbol. En un duelo muy cerrado, apareció el sinaloense Adriano Zuna con un tiro cruzado para el 1-0. Antes de finalizar el encuentro, Brian Casillas aseguró su pase al superar al cancerbero rival y conseguir el 2-0 final. Más tarde, Estado de México venció a la UNAM dos goles a cero. El primer tanto llegó en los pies de Brian Monroy al minuto 32. Instantes después, Edgar Martínez clavó la esférica en las redes colocando la pizarra a su favor y sellando su boleto a semifinales. Y por último, en un encuentro emocionante, Guerrero vino de atrás para vencer a Nuevo León, en donde Edgar Serafín se lució rompiendo las redes en dos ocasiones para el 1-2 definitivo. Ahí están los resultados. Gracias a Dios se nos dio. Estamos en semifinales y vamos con todos. Con estos resultados conocemos a los cuatro equipos que se enfrentarán el día de mañana en las semifinales del Campeonato Nacional Escuché Bank 2012 Menores en el Estado de México, sede del territorio mater.